Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de San Pedro, Zacatepeques, realizará un plan navideño, el cual consiste en reordenamiento vial, pretende evitar el congestionamiento y accidentes de tránsito. El cual entra ya a partir del 22 de diciembre al 5 de enero de este año. Realmente la policía este año va a trabajar de esta manera. Bueno, somos 42 elementos, los cuales estamos aprestos a cualquier disposición. Vamos a trabajar en dos grupos. El primer grupo estará a cargo de 20 elementos, el cual cubrirá lo que son todas las fiestas de Navidad, entrando a las 7 de la mañana, saliendo a las 20 horas, siempre y cuando no hayan actividades más de la hora. Al haber más actividades se cumple hasta que se finalice. Tendremos motoristas, el personal administrativo sale a trabajar también a las calles. El segundo grupo que va a estar a cargo del inspector René Bautista, él estará acompañado del oficial de grupo y 20 elementos, igual con motoristas trabajando conjuntamente con Policía Nacional Civil, que ellos van a estar cubriendo las fiestas de fin de año. Algunas avenidas del municipio se implementarán la doble vía en horas pico y en otras se habilitará los espacios de rojo para el estacionamiento. Un reversible como que se tuvo el fin de semana pasado, que es el de la Cuarta CAE. Se va a estar cerrando lo que es el antiguo Candelero de Oro hasta la esquina del Centro Comercial Número 1, donde vendrá una sola vía para poder desfogar un poco el tránsito. Quienes vayan para lo que es la salida de Shell a la séptima avenida o bien la calzada Independencia Cristo Negro, tendrán que tomar la Cuarta CAE a partir del antiguo Candelero de Oro, ya que van a estar directos a las direcciones que ellos quieran. Ya los que quieran venir a lo que es el centro, quieran venir a lo que es la séptima calle, salida también a lo que es la antigua terminal, pueden tomar lo que es la quinta calle, doblar por la Cruz Blanca para poder ubicarse a las direcciones que ellos quieran venir. Siempre vamos a estar apoyados con diferentes agentes de BMT en puntos estratégicos para que haya mayor viabilidad y no se haya mucho congestionamiento. También en el momento de la hora pico, de 17 a 20 horas, se van a girar unos volantes a todos los vecinos de la 29 de junio, donde se va a crear doble vía. A partir del 1 de diciembre van a estar dando estos cambios para que todas las personas que van a viajar al altiplano y a la costa del departamento y ya no tengan nada que venir a hacer aquí al centro de San Pedro y entonces van a poder tomar la 29 de junio, donde está el semáforo, y ya doblar a mano derecha para ubicarse para donde ellos quieran. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Gass.